Shavuatov y queridos amigos La comunidad de Torá que creó y dirige el gran Rav Daniel Hinnerman a quien conozco desde que nació ha tenido una nueva y muy interesante iniciativa que suma a su abundante y excelente producción toda ella pionera y profunda en el marco de la cultura judía de nuestros días me refiero a espacio de iluminado 5 de tus minutos cuyo tema de esta semana es ¿Qué necesito para tener paz? Cuando escuché las primeras intervenciones de destacados rabinos que ya están disponibles en Facebook tuve el impulso de dar mi propia y modesta opinión al respecto en la que los que se animan a escucharme aprecierán mis acuerdos y discrepancias con los que ya lo hicieron hasta ahora seguramente con más autoridad y conocimientos que yo entonces entramos directamente en el tema en primer lugar coincido totalmente con el Rav Daniel en cuanto a que para poder llegar y mantenerse en un estado de paz interior y exterior hay que comenzar por proponernos y lograr una relación muy buena en constante mejoría con toda la prioridad la creación del eterno que nos rodea tanto del reino mineral, vegetal, animal y por supuesto el género humano para ello proponemos una actitud proactiva de admiración, deleite, interacción con todos y cada uno a través del Gesed que es el atributo de bondad especialmente aprender a querer a los seres que el Todopoderoso nos puso en nuestro camino admirar sus virtudes y logros y volvernos impermeables ante los comportamientos que eventualmente nos molesten sé que esto no es fácil para nadie, ni siquiera para mí pero estoy convencido que con perseverancia y voluntad se puede lograr la pregunta que me formula al respecto es ¿en qué consiste la paz, el shalom para el pensamiento judío? una palabra tan chiquita, paz, una palabra tan importante en idioma hibrid, shalom que está vinculada con el shalem, con la totalidad, con la completitud en primer lugar, como ya lo veo esperanzaron los rabinos que opinaron en este ciclo es fundamental una actitud de completa aceptación, amor, admiración y comunicación con nuestro Creador el dios de Abraham, Itzhak y de Jacob en segundo lugar, pararse frente a la vida con propósitos nobles y revisables día a día un pequeño paréntesis en la primera mitad del siglo XX en Uruguay tuvimos un gran pensador y filósofo llamado Carlos B. Ferreira autor de importantes publicaciones y pensamientos muy originales para la época una de sus enseñanzas que se refiere a la construcción de dilemas de falsa oposición y esto lo traigo a colación porque se ha planteado que para tener paz necesitamos conformarnos con lo que tenemos creo que no es eso o la inquietud por conseguir todos los días lo que nos ofrece el marketing el conformismo estático, sin más, no es una actitud acorde al pensamiento y valores del judaísmo creo que podemos alcanzar la paz sin ser extremistas entonces respecto a nuestros deseos y necesidades creo que aspirar razonablemente a tener una vida material mejor para nosotros nuestra familia y en general para todos y esforzarse para que ello con medida y sin que esto pueda poner en riesgo nuestros valores espirituales y morales más elevados no necesariamente va a poner en riesgo nuestra paz los judíos nunca fuimos acetas ni masoquistas no hay nada de malo en querer mejorar nuestra situación material, nuestra alimentación, nuestro confort tener acceso a nuevos productos que nos dan nuevas posibilidades de desarrollo personal aprovechando las herramientas de sabiduría que el creador nos regala permanentemente ello todo significa ser permeables a todas las nuevas necesidades que nos quieren inculcar desde un marketing agresivo y muchas veces inmoral teniendo en cuenta las cosas claras y manejando con criterio nuestro libre albedrío no hay riesgo de perder o no alcanzar un estado genuino de paz en resumen el jefe del amor, el refinamiento constante de nuestro carácter nos va llevando de la mano a una sensación de paz verdadera dinámica y más profunda cada día y con ello estaremos contribuyendo a la paz de nuestro hogar de nuestros amigos, vecinos y en general de todos los que por diversos motivos o situaciones están en contacto con nosotros como ven, tener paz depende básicamente de cada uno y uno de nosotros sin olvidar las circunstancias y las pruebas a que nos somete permanentemente el gran creador les deseo, ya voy a todos y les agradezco mucho por sus cinco minutos buenas noches gracias 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 gracias